...muy sonada, al menos en ese barrio, y esa persona aún vive, y muchas personas dicen que es esa persona, pero yo no me quiero meter en problemas, porque la gente es tan chismosa, que luego van a decir que yo estaba hablando mal de esa persona. Bueno, resulta que una noche, en la colonia del Tepeyac, por donde está la barranca de la clínica del Tepeyac, estaba lloviendo muy fuerte, y esa noche, ahí por la biblioteca, estaban unas personas paraditas, ahí felices de la vida. Bueno, cuando de repente, entre la lluvia y los ruidos del agua de la barranca, empezaron a escuchar ruidos de un marranito, y se acercaron para ver el marrano, pero era un marrano enorme, una cara deforme, el hocico, las patas, las orejas, la colita, arqueado así bien feo, pero feo, exageradamente feo, no como los del jale. Este estaba feo, feo, feo ese marrano, y lo empezaron a corretear, porque decían que, oye, esto es una abominación, porque está horrible ese animal, ¿cómo es posible de segura de ser un nahual? Ya saben, los vecinos escandalosos, ahí empezaron a corretear al animal, y a ese animal le llegaron a pegar en una de las piernas, con un palo. Y como la lluvia era muy fuerte, pues, le empezaron a tener miedo, porque la corriente de agua era fuerte, de ahí, por la clínica del Tepeyac. Así que se fueron, y dejaron a ese, a ese marrano ahí, herido, lastimado. Al otro día, ahí en la colonia Tepeyac, hay una tiendita, y en esa tiendita vive una señora que suba de empacho, que te cura de los sustos, que vende cositas para, para curarte, sobre todo de, de, de cosas, ya saben, ¿no?, del aire, y todas esas cosas, que las personas, algunas creen y otras no. Bueno, entonces, lo que hizo esta persona, este, fue, ya ves, yo sí, es que me distraes, yo sí, yo sí, sí, voy a ir a ver el partido, ustedes invítenme, ya saben que yo jalo, ¿eh? Entonces, la señora de la tienda, al otro día, amaneció, ya no abrió la tienda, la señora, todos así, ¿qué le habrá pasado a doña Conchita? No, pues, ¿quién sabe qué le pasó a doña Conchita? Ha de haber salido, porque anoche llovió, y se ha de haber ido a ver a su hija, se espantó de la lluvia, sí, ¿verdad? No, pues, sí, todos creían eso, sino que ya en la tarde, sale, porque ya tenía hambre la señora, pero la vieron con una pierna vendada, y apoyándose ella de un palo, porque no podía caminar. Tiempo después, las personas, los vecinos, empezaron así a armar conjeturas, y se dieron cuenta de que esa señora, doña Conchita, era el nahual que habían visto en la, en la barranca del Tepeyac, y que lastimaron, se, se escapó como pudo, el marrano, y ya en su casa se transformó en humano. Y esa es una leyenda que mucho cuentan, allá en, en el barrio del Tepeyac, de doña Conchita, y dicen que, este, que pues la señora vive todavía, la señora vive, y, pues, muchos niños le tienen miedo a la señora, y otros, pues, se ríen y dicen, ah, no es cierto, no es cierto, sí, es cierto, ya se queda a criterio, a criterio de cada quien. Y bueno, amiguitos, ya son las once, veintiocho de la noche, me dio un gusto saludarlos, yo ya me voy para mi casa, ah, pues, aquí vivo, ¿verdad? Quiero agradecer, muchas, muchas gracias al patrocinador que tenemos de Ferretería Casa San Antonio, frente a la iglesia de San Francisco, ahí está, muchas, muchas gracias. Ferretería Casa Antonio, don Antonio, muchas gracias por su confianza, y un saludote a todos, mi nombre es Ángel del Carmen, fue un gusto, un placer, haber estado con ustedes un ratito, aquí en el show de Gelito, y gracias por las llamadas, y este, vamos a editar los videos, y en la semana, vamos a...